Continuamos en Cátedra Médica hoy hablando con el Dr. Ángel González Medina, hoy es miércoles del corazón y el tema de hoy, síndrome coronario agudo. Doctor, usted mencionaba anteriormente el tema de las placas. Para explicar y que la audiencia pueda entender, ¿cómo funciona esto? ¿Qué son las placas? ¿Por qué se producen? Sí, cuando hablamos de la dilipidemia aquella vez, le decía que el proceso puede comenzar tan temprano como desde los tres años de edad. Se va depositando colesterol en la capa interna de las arterias. O donde va la sangre. O donde va la sangre. Entonces, y eso va a tomar años, pero es un proceso de tipo inflamatorio porque está entrando una partícula extraña a la pared de la arteria y se van produciendo una serie de respuestas a la frente de ese cuerpo extraño. Yo le decía aquella vez que es como cuando usted se pincha un dedo y usted ve que, bueno, le molestó en el momento, dos o tres horas después ya ni se acuerda, pero horas más tarde ves que se inflama. Se hincha. Se hincha. Se hincha. ¿Por qué? Porque hay una respuesta del organismo, porque algo entró junto con ese pinchazo ahí que estaba sucio, lo que sea, y generó un proceso inflamatorio. Pues esto es lo que ocurre y este, mientras más... O sea, el colesterol produce eso. Produce eso. Mientras más persiste la entrada de colesterol, más rápido se va desarrollando el proceso. Claro, no solamente el colesterol, sino que otros factores que producen daño de la capa interna de las arterias, que es el endotelio, esa capita que es la que deja pasar también el intercambio, y que tiene una función de órgano, porque tiene que ver con la inflamación, con la coagulación y con muchas de las respuestas que el organismo da frente a la presencia de enfermedades. Y en este caso, el tabaco, por ejemplo, fumar, fumar lesiona el endotelio vascular, injuria, lo daña, y eso permite que las partículas de colesterol entren con mayor facilidad. Que las partículas no solo son colesterol, sino partículas que llevan colesterol, o sea, que pueden depender del exceso de triglicéridos también, o de una partícula que yo hablaba aquel día, llamada lipoproteína A, que está determinada genéticamente y que favorece el desarrollo de ateroclerosis desde muy temprano. El proceso generalmente se habla de que empieza generalmente en la segunda década, después de los 10 años, pero hay evidencias muy claras de que a partir de los 3 años puede haber la generación del proceso ateroclerótico, e inclusive se han detectado cambios ya que son incipientes de ateroclerosis en fetos de mujeres que tienen dilipidemia familiar, o sea, que ya vienen con un proceso que contribuyó durante el desarrollo de ese feto a que haya presencia de grasa en sus arterias, no una placa realmente formada, pero sí el inicio del proceso, porque va a tomar tiempo, y mientras más tiempo tú te expones a un factor de riesgo, o a múltiples factores de riesgo, mayor probabilidad de tener enfermedad. Dicen que el que juega muchos números se saca. Nelson Rodríguez Monegro. Doctor, vuelvo a la clínica de nuevo. Correcto. Por ejemplo, un paciente que tiene agina inestable y que llega en un momento de... que llega a la emergencia, pero en el momento que está en la emergencia no tiene dolor, y se hace un electrocardiograma, y ese electrocardiograma no tiene ninguna alteración. ¿Pudiéramos entonces tener alguna alteración en las pruebas clínicas como la troponina? ¿Y qué es la troponina, por ejemplo? Sí. Que yo oigo mencionar tanto. Fíjate, Nelson. Un paciente inclusive con un infarto puede llegar a la emergencia con un electrocardiograma normal. Normal. Sí. Él acaba de terminar con el dolor y el electrocardiograma está normal. Entonces, si el paciente tuvo un dolor de más de 30 minutos, ¿qué es lo que uno aconseja? O si tú tienes la sospecha, porque ya tú tienes un elemento clínico que te hace pensar que ese paciente pudiera ser un paciente coronario. Por ejemplo, si tiene agina inestable, su electrocardiograma está normal. Normal. Si la sospecha es alta cuando tú haces la evaluación de riesgo, hay unos scores de riesgo que nosotros aplicamos para eso. Tú dices, bueno, este paciente tiene una sospecha alta o es de alto riesgo, o es de riesgo medio, o es de riesgo bajo. De todas maneras, aún en el paciente de riesgo bajo, que tú dices, no me parece que sea coronario, tengo mi duda, tú estás en la obligación de observar a ese paciente por unas horas, por lo menos en nuestro medio yo hablo de 24 horas, para darle tiempo al médico con los recursos que tenemos, dependiendo del escenario, y determinar qué tiene ese paciente. ¿Cuáles pruebas hace durante ese tiempo que ese paciente está en observación, por ejemplo? Bueno, déjame contestarle a eso para que todo se pasara. Entonces, tú haces unas enzimas. Si las enzimas están normales, que es la troponina, que es la que primero se eleva. La troponina es una enzima cardíaca que se libera cuando hay lesión del músculo miocárdico. Y esto nos hace el diagnóstico. Si está elevada, generalmente tú vas a pensar, en este paciente debe tener alteraciones electrocaligráficas, porque entonces tiene un infarto sin elevación del segmento ST. Esa es la diferencia entre la angina inestable y el infarto sin alteración del ST en el electrocaligrama. En ese momento tú dices, no, esto es una angina inestable, y tú vuelves y lo repites en dos horas o en cuatro horas. Ya dije anteriormente que aun el diagnóstico sea diferente dentro de dos horas, el manejo va a ser el mismo. Tú vas a dar los mismos medicamentos, lo vas a tratar igual y lo vas a observar igual, porque va a depender del curso. Si ese paciente se pone inestable, como nosotros llamamos, sino que comienza a tener dolor, el dolor le vuelve, pero no es tan importante, pero está ahí. Esa molestia está ahí, que no se quita. Entonces tú tienes que hacer electrocardiogramas seriados, cinco minutos después, una hora después, y ver qué está pasando. Porque pueden aparecer alteraciones. Inclusive, si ese paciente que llegó con un electrocardiograma normal y comienza a hacer ese tipo de cosas, te está diciendo a ti que te está amenazando para un infarto, que tú tienes que intervenirlo. Si el paciente se mantiene estable, o sea, que se le quitó el dolor, más todo lo que tú le pusiste, de eso hablamos más adelante, vamos a hablar más adelante. Tú dices, bueno, podemos esperar 24, 48 horas, que el paciente se estabilice bien y llevarlo en las mejores condiciones para hacerle un estudio, en este caso de cateterismo, ver qué es lo que está pasando y ya terminar con lo que haya que hacer. Por supuesto, hay pacientes, como pasó con ese paciente que yo te digo, que llegó con un electrocardiograma normal y que tenía enzima normal, pero era un paciente de alto riesgo. Había que admitirlo y admitirlo en la unidad de cuidado intensivo, porque era un paciente de alto riesgo. Entonces, esos 10 minutos que yo decía, lo que tú haces es que tú vas interrogando al paciente, enfermera, canalízame una vena, dámelo una aspirina a masticar, para lograr efecto antiagregante plaquetario. Eso es que la sangre se ponga más diluidita, ¿no? Más diluida, y que el coágulo se pueda desbaratar o sostruir la esterea. Llama al laboratorio, vémele tomando las muestras para que me le haga las enzimas y las pruebas que yo necesito para saber qué voy a hacer con el paciente. ¿Cuáles pruebas de entrada, doctor? Hacemos así rapidito. La rutina, las enzimas. Tú haces, por ejemplo, la troponina de inicio, troponina. Si el paciente tiene más horas, cada cuatro horas, entonces tú incluyes otras enzimas cardíacas. Pero la troponina es la ideal. Debes hacer, claro, glucosa, debes hacer pruebas de coagulación, porque vas a usar antiagregante plaquetario y anticoagulante en todos los casos. Además, siempre se hace un parámetro de rutina, hemograma, tipificación, todo eso, porque vamos a usar anticoagulante, antiagregante y el paciente puede sangrar. Exacto. Entonces, tenemos que estar preparando la prueba hepática, la prueba renale, porque de eso va a depender hasta la dosificación de los medicamentos que vamos a hacer. Y mientras tanto, si tiene dolor, quitarle el dolor. ¿Con qué? Con lo más poderoso que tú tienes. En los sitios donde hay disponibilidad, bueno, opiáceos, morfina, o derivados de morfina, o cualquier analgésico, siempre y cuando no sea un AINES, de esos antiinflamatorios, un anticlofenas de esos, porque no sería lo ideal. Pero si en última instancia lo único que tiene... Quítale el dolor. Quítale el dolor. Claro, puedes usar nitroglicerina, la pistillita que se pone debajo de la lengua, porque esa rompe el espasmo, mejora el paciente, le da la aspirina, y también para tranquilizar al paciente y mejorarlo porque está jadeando, siente que le falta el aire, entonces se le pone un poco de oxígeno, dos o tres litros de oxígeno, uno tiene que ponerle mucha cantidad de oxígeno, canalizar esa vena, estar encima de él, estar preparado, porque ese paciente que está ahí con un electrocardiograma normal, que tuvo un dolor en su casa, te puede hacer un paro cardíaco. Y de eso hay múltiples anécdotas, incluso de médicos muy famosos que ya murieron, que una vez llegó y dijo que se iba para su casa, y recuerdo que entonces se le dijo, usted no se puede ir, no, yo me voy a dormir a mi casa, bueno, tiene que firmarme un papel, entonces los familiares lo presionaron y estando sentado en el sillón, en la unidad coronaria, ahí hizo el primer evento, y hubo que reanimarlo en tres ocasiones, hizo un tremendo infarto de cara anterior con un aneurisma ventricular, y después se fue a Estados Unidos, en esa época yo era estudiante, y tuvo que operarse, y después de eso duró 25 años. Yo recuerdo a nuestro querido Guarrocuya Batista del Villar, que era muy, ilustraba mucho las clases, y siempre hacía anécdotas sobre el manejo que había que darle a los pacientes con síndrome coronario de manera muy seguida, o sea, el paciente no puede irse a su casa porque mejoró el dolor que lo llevó al hospital. Hay que definir muy bien que esa situación esté controlada, que esté bajo el absoluto control de los facultativos. Sí, eso es sumamente importante. A González y a Mauri, y la tranquilidad que debe tener el paciente. Nunca se me va a olvidar a mí, todos recordamos al popular comediante Pololo, que recuerdo que le dio un infarto y había mejorado, y salió en la primera plana del periódico con la señal de la victoria y una amplia sonrisa, y hora más tarde le dio un infarto fulminante y falleció. Sí, porque las primeras horas son horas de inestabilidad, y nosotros, o sea, pronósticos reservados, porque tú no sabes muchas veces. Hoy día ya contamos con una serie de herramientas en algunas instituciones, sobre todo Santiago, aquí en Santo Domingo, San Francisco de Macorís, o sea, que tú puedes intervenir al paciente y quizás, pero a veces no te da tiempo. Si tú te pones a perder tiempo, yo recuerdo un paciente joven, 39 años, pero diabético, que llegó de los alcarrizos, lo trajeron, él acababa de subir la escalera de su casa con una niña cargada y dos bolsas de dos fundos del supermercado. O sea, iba haciendo esfuerzo. Iba haciendo esfuerzo, y tuvo dolor. Y llegó a la clínica con un electrocardiograma que estaba ahí medio dudoso, bueno, intensivo, pero a él no se le quitaba la molestia, decía, no me he desaparecido, me queda algo ahí. Y además con una frecuencia cardíaca elevada. O sea, las manifestaciones clínicas te están diciendo que hay un problema. Entonces tenía una anemia importante que no sabíamos por qué, y estábamos investigando. Pero entonces yo le había dicho a él que lo íbamos a intervenir, probablemente, en las próximas 24 horas para estabilizarlo. Y antes de las 12 horas yo decidí que había que intervenirlo. Exactamente. Tenía una lesión larguísima, que eso no iba a haber forma de mejorarlo como diciembre. O sea, se le hizo un cateterismo, ¿no? Y entonces observando esas arterias coronarias que estaban ampliamente enfermas. Y lo que pasaba era un hilito. O sea, eso se iba a terminar tapando. Claro, ahí en intensivo, manejado con todos los medicamentos posibles. Entonces, tú no te puedes jugar el riesgo con eso. Mira, tengo un caso que es de un familiar, un familiar que él tuvo una molestia. Oigan esto, tuvo una molestia en el hospital, el médico. Le hicieron una prueba de esfuerzo ese día. No molestia, medio atípica. Entonces, estoy siendo de opresión. Le hicieron una prueba de esfuerzo y no pasó nada. Le hicieron un ecocardiograma. Entonces, él me llamó, se fue alrededor del mediodía. Y yo le dije, ven, pasen la noche para verte. Digo, mira, los electrocardiogramas son normales, pero te tengo que proteger. Y tú te acuerdas que te dije hace dos años que te hicieron angiotomografía. Porque tú hiciste algo parecido y no te lo hiciste. Tiene que hacerte la angiotomografía. Bueno, luego lo vi una semana después, no se había hecho los análisis, no he hecho nada. Entonces, me llamó, como a las dos semanas, diciéndome, me vas a morir, me pasó tal cosa el sábado. Estábamos en una fiesta de celebración, de graduación del grupo de la universidad. Se fue a bailar y estando bailando, tuvo la sensación de opresión y falta de aire. Se sentó. Media hora después intentó hacer lo mismo y no pudo. Entonces, regresó, me llama y le digo, no. Yo creía que ya tú te habías hecho el estudio. Y yo, no, pues mira, vete. Vete directamente a tal sitio, que te hagan una creatinina. Yo voy a llamar a la persona para que te hagan el procedimiento de la angiotomografía. 98% de la arteria obstruida. O sea, que ese se salvó en tángana. Por eso yo digo que la enfermedad coronaria es una enfermedad veleidosa, que engaña muchísimo porque no siempre los síntomas son típicos. Precisamente, por eso. González. Sí. Se me ocurre inmediatamente, porque ha mencionado dos cosas importantes, creo yo. Primero, ese paciente que tiene posible infarto y que se asocia a taquicardia. Entonces, yo he oído bastante el tema de que cuando un infarto se asocia a trastorno del ritmo cardíaco, sobre todo bradicardia, es un signo ominoso. Sí. ¿Qué significa ominoso? ¿Qué significa ominoso? El tema de la angiotomografía. ¿Qué es la angiotomografía? Sí, correcto. ¿Y qué circunstancia debe hacérsela a una persona? Mira, ese paciente, fíjate, los pacientes que mueren de infarto, una gran mayoría mueren por arritmia, por trastorno del ritmo, porque el proceso del daño al músculo lo que genera es eso, un trastorno del ritmo. Generalmente. El corazón entonces no se mueve de la manera normal. Adecuada, ¿no? Y a veces son arritmias malignas que si tú no estuas, te matan. O sea, produce la muerte como una taquicardia ventricular. Otros pacientes pueden llegar con la arritmia y tú la puedes tratar, porque hay diferentes tipos de arritmias. Hay pacientes que rompen la pared del ventrículo, hacen una ruptura, como tú dejar caer una lechosa y abrís en dos. Y esos pacientes, ya tú sabes, como decía Guarucuy, prendan vela a ver qué pasa, porque ya en el escenario en que tú estés, tú no vas a poder hacer prácticamente nada. Entonces, las dos cosas que tú señalabas, Nelson, uno es que si el paciente llega con bradicardia, mucho cuidado, porque es el paciente que más posibilidad tiene de desarrollar una taquicardia ventricular y filtración ventricular. O sea, si llegó con la frecuencia cardíaca baja, es un paciente que previamente tuvo dolor de pecho, con frecuencia baja es un paciente de muchos riesgos. Doctor, ¿cómo manejamos, cómo establecemos en los últimos minutos que nos quedan, el manejo del síndrome coronario de la forma básica? Porque ya sabemos que existe un manejo de alto nivel, pero ¿cuál es el manejo que le ofrecemos? Bueno, en primer lugar, para completar la Nelson, la angiotomografía es un estudio de tomografía con medios de contraste específicos para ver vasos, por eso se llama angio. Y es un método diagnóstico que utilizamos como un screening, es como para evaluar pacientes que tenemos sospechas que tienen enfermedad coronaria aunque no tenga síntomas. El paciente diabético sobre todo, que tiene múltiples factores de riesgo. A mí me gusta hacer el procedimiento para detectar temprano y es increíble la cantidad de pacientes que tú encuentras que andan caminando con la cruz en los bolsillos. Y esta es una prueba que también, bueno, recuerdo que el cardenal, así fue que se le hizo el diagnóstico, porque fue con una manifestación clínica que era como altamente sospechosa, pero como que no estaba claro. Todavía no había desarrollado dolor de pecho. Bueno, antes de responder la pregunta que le hicimos del manejo, vamos a ver qué dice la gente. Adelante, buenas. Buenos días. Aparentemente tiene algún problema con su audio. Con respecto al manejo, y le dije, la angiotomografía a veces es muy importante porque nos aclara situaciones. En estos días había un paciente que yo lo vi por primera vez, paciente muy bien, y a los tres días que se estaba quejando, que se estaba sofocando. Entonces el médico lo trataba, lo envió porque le encontró que estaba con arritmia. ¿Tenía trastorno del ritmo? Sí. Y le mandó a hacer una angiotomografía y le dio dos medicamentos. Un momento, señora. Pero el paciente siguió tres días después con síntomas, cansancio, y fue a verme. Y yo digo, ¿qué tendrá este hombre? Y yo digo, bueno, vamos a esperar la angiotomografía. Pero se me prendió el bombillito, como digo yo. Y en las piernas tiene unas pequeñas varices al final de las piernas. Y le hice la maniobra de Hoffman y de Biot, tan positiva. Y yo digo, bueno, hasta que se demuestra lo contrario, usted se quede interno. O sea, fue una consulta. Para mí usted lo que está haciendo es microembolismo pulmonar. Se le hizo una, se le buscó a ver si había trombo, no había trombo. Yo seguí con mi diagnóstico. Me lo cuestionaron. Lo manejé como un microembolismo pulmonar. El paciente se fue 48 horas después asintomático y sigue asintomático. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Sí, buenos días a todos. Gracias. Si era un microcaldiobrasco. Lo estamos escuchando muy mal, señora. Si se puede quedar fija. Yo, el pericardio luce hiperreflectante con derrame pericárdico a nivel posterior 5MM y HMM. Segundo, regurgitación mitral y tricúpida. ¿Leve? Y otra, esclerosis senil. Ok. Con buena movilidad las válvulas pulmonares y tricúpida normales. ¿Qué edad usted tiene? 67 años. Ok. Usted tiene una pericarditis. Es lo primero. ¿Qué es la pericarditis? La pericarditis es una inflamación del pericardio, la hoja que envuelve, la membrana que envuelve el corazón. Es la funda donde va el corazón. Exacto. Hay una parte que se adhiere al corazón y una parte que se le llama la parte parietal, que es lo que permite que el corazón amortigüe y... Y que no se salga de su lugar. Exacto. Entonces, ella tiene una pericarditis. Eso de la regurgitación parece que es algo leve por la esclerosis. Pero ella hizo una pericarditis probablemente de origen viral, que son la mayoría de los casos. Y lo que debe investigar su médico es cuál es la causa posible y tratarla. ¿Tratamiento? Con respecto al tratamiento, vamos a suponer en el peor de los escenarios, como yo le digo a los estudiantes. Bueno, usted tiene que quitarle el dolor al paciente. Porque el paciente puede hasta chocarse si el dolor es muy intenso. ¿Y con qué le quito el dolor? Con un analgésico. El analgésico que puede ser el domofino derivado del nubain, que creo que todos los hospitales nubain, o puede usar un analgésico fuerte que quita el dolor. La pirinita, muy importante, porque tiene efecto antiagregante plaquetario. Y además, para completar el efecto antiplaquetario y proteger al paciente, usted usa clopidogrel, que debe haber en todos los hospitales, porque ya no está caro. Y le da 300 miligramos. Viene de 300, pero en los hospitales probablemente no lo hay. Cuatro tabletitas juntas. Eso es una información para los médicos, lo que estamos hablando acá. Cuatro tabletas junto con esa pirina, porque usted va a tratar de conseguir efecto antiagregante de plaquetas. Además, tiene su vena canalizada, y tiene su antirrítmico a mano, por si tiene que tratar una arritmia. Eso en el caso de la mayoría, peor de los escenarios, ¿verdad? La nitroglicerina por vía su lenguaje, si sigue con dolor. Y por supuesto, ese paciente no descuidarlo, estar ahí constantemente y protegerlo. Pero si tiene, debe darle los medicamentos que se usan para el colesterol, porque eso estabiliza la placa, y debe darse desde el primer momento. Y si hay otras manifestaciones... Las llamadas estatinas. Las llamadas estatinas. Si hay otras manifestaciones clínicas, u otras condiciones, por ejemplo, hipertenso. Este hipertenso, lo ideal, si está muy hipertenso, es la nitroglicerina. Ya sea por vía su lenguaje o en infusión, que es lo que hacemos en los medios mejor preparados. Y, obviamente, tratar de que ese paciente se estabilice lo más rápido y trasladarlo... ¿En qué momento se traslada el paciente con síndrome coronario agudo? ¿En qué momento? Tan pronto usted le quite el dolor. El paciente esté estable. Estable desde el punto de vista que no esté en edema pulmonar, entonces tendría que tratar el edema pulmonar. Pero no puede enviarlo así. Bueno, el paciente está mejor, ha mejorado, se le ha quitado el dolor, o el dolor está ahí, pero... Entonces, rápidamente tratar de darlo a un lugar donde haya la seguridad de que lo van a recibir y que le van a dar la mejor atención posible. Vamos a ver qué dice la gente. Tenemos chance para un par de preguntas. Adelante, buenas. Buen día. Sí. Buen día. Yo tengo 51 años. Cuando hago fuerza, me duele el lado derecho. Soy prediabético, sufro de colesterol y triglicéridos. Estoy tomando meformina. No sufro de la presión. A ver qué orientación me puede dar. Sí, bueno. No me esfuerzo, solo me duele el lado derecho, en el pecho, nada más. Sí. Bueno, es un poco sospechoso porque está asociado con el dolor y usted tiene condiciones de riesgo. Y el dolor, una pregunta, señor. El dolor se... Ah, se fue. Sí. Ok. Entonces, lo ideal entonces es irse a evaluar, es evaluar porque pudiese tratarse de una angina estable. Puede tener alguna lesión muscular. Entonces, el médico ya hará su investigación, hará su exploración adecuada para demostrar que usted no tiene eso. Eso es muy importante. Dependiendo de la edad del paciente, uno va a ser más sospechoso o menos sospechoso. Pero eso es trascendente, una buena evaluación clínica y un abordaje inmediato. Hay otros antiagregantes plaquetarios que pueden actuar más rápido, que se dan junto con la pirina, porque actúan mucho más rápido. Pero eso que yo dije de darle clopidogrel, que es el plavix, el famoso plavix, la valga el anuncio. Pero el asunto es tener a mano siempre. Yo cuando era estudiante siempre tenía a mano. Y ando en mi maletín, yo ando con nitroglicerina. Sí. Porque yo no sé en qué lugar yo voy a estar que alguien se pone a mano. Claro, a usted le luce. Pero tomando en cuenta que la enfermedad coronaria aguda, el infarto agudo al miocardio, es la primera causa de muerte. Eso no lo dijimos al principio, pero siempre lo decimos. La primera causa de muerte en el planeta, por mucho, 17 millones de personas mueren justamente de enfermedad. O sea, el infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte. No, yo pienso que la próxima, yo quise hablar de esto como síndrome completa. Entonces, después hablaríamos del infarto. Del infarto como tal y su manejo. Con todas sus complicaciones, que son muy importantes de inicio. Así es. Porque el paciente corre un alto riesgo de tener muerte en las primeras horas. ¿Y por qué intervenirlo? Así es. Y esos pacientes que, evidentemente, una vez se trasladan, entonces hay que hacerle cateterismo para observar con mucha claridad la lesión que tienen esas agentes. Una última pregunta, curiosidad mía, que puede ser interesante, sobre todo para médicos. ¿Qué ventaja o desventaja puede tener la angiotomografía versus el cateterismo? No, mira, en el caso de ya el paciente agudo, tú no vas a perder tiempo haciendo la angiotomografía. La angiotomografía, la ventaja que tiene, que es un procedimiento que no tiene que someter al paciente a nada cruento, tú no introduces nada, más que contraste. Y para eso se le hacen pruebas de creatinina, para ver que pueda evitar la toxicidad renal. Si es obligatorio, entonces tú tienes que, te decides por el cateterismo, que entonces es más completo. La angiotomografía tiene una gran ventaja porque es muy sensible, es bastante específica y te dice. Cuando hay mucho calcio en las arterias, entonces te puede dar que no sea tanto la lesión que tiene, entonces te va al cateterismo. Lo bueno es que tú puedes detectar temprano. Si tú no tienes placas, tú puedes decir, bueno, tengo 10 años que me voy a liberar de enfermedad coronaria y ahora que tengo que cuidarlo. Exacto. La angiotomografía va dedicada sobre todo para investigar pacientes. Sí, es como screening. Ya el paciente que tiene esta condición se gana su cateterismo sí o sí, porque la angiotomografía no nos ofrece poder tratar al paciente. Correcto. Sin embargo, el cateterismo observa la lesión y trata la lesión. Y resuelve el caso. Resuelve la situación. Y si no lo puede resolver por difícil, bueno, pues va para la cirugía. Entonces mandamos a Expedi García, a los cirujanos cardíacos. Señores, hemos llegado al final de esta entrega de cátedra médica. Voy a reiterar a todos los amigos, yo estaré volviendo a Elías Piña. Así que esta semana Lizania estará siendo acompañada por Nelson Rodríguez Monegro desde Moca y por Roberto Lafontaine. Nos vemos mañana en cátedra médica en otra entrega más. Doctor Ángel González Media, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias al control, a Isidro y a Ismael, que son la gente que nos... Lizania, muchas gracias. Hasta mañana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.